El senador Leonardo Loza mencionó que hoy se va a llevar el Congreso para evaluar cuál será el camino para enfrentar a la derecha. Vamos a escuchar pasajes por la intervención del senador Leonardo Loza. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, estamos acá en la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Bueno, ha finalizado una importante reunión. ¿Cómo está, José? Bueno, estamos acá para poder conocer las determinaciones. Vamos a escuchar. Acá está, sin uso de la palabra, compañero Leonardo. De esa forma, a partir de las 10 de la mañana en punto, arrancar con el pleno del Congreso. Va a ser un Congreso, estoy seguro, muy bien debatido de carácter nacional, inclusive de carácter internacional. En el tema político, orgánico, estoy seguro vamos a llegar a excelentes determinaciones que va a beneficiar no solo al trópico, sino a toda Bolivia entera. A nivel de la región latinoamericana, ¿qué estiman, qué piensan debatir? Vamos a probar como una tesis política, como una línea política, desde las seis federaciones del trópico de Cochabamba, cuál debería ser nuestro comportamiento de los pueblos que luchamos por nuestra libertad, por la izquierda, por las revoluciones. Y estoy seguro, el Congreso sabiamente se calco, va a probar como una especie de tesis política o camino donde los pueblos del mundo debemos pelear, luchar de qué manera contra el imperio, contra el capitalismo. ¿Será otro impulso para una América plurinacional, este Congreso? Estoy seguro, desde ahora hay una enorme expectativa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que estoy seguro estas resoluciones van a ser un hito más, un desafío y un trabajo, un camino más por donde debemos andar los pueblos latinoamericanos en busca de una libertad plena para nuestros pueblos. ¿Le voy a decir un Congreso después de un golpe de Estado? Sí, después del golpe de Estado que lamentablemente intentó desorganizarnos, no solo al trópico, sino a nivel nacional, va a ser un Congreso que estoy seguro recalco vaya a firmar nuestra lucha, nuestra convicción, nuestra esperanza de los pueblos de mantenernos en la línea de la izquierda. Muchas gracias, buenas palabras, compañero Leonardo Loza, secretario, quizá compañera Sebeca, vamos a seguir conversando, acá están otros, vamos a conversar, aquí está la compañera, Emiliana, compañera Emiliana, ¿Niapis, Chamospaña, Congreso? Es cierto, Maipis, Congreso, Chamospaña, Cachan, Chaps, Kunandia, Pina, Guatexmanta, Cuscacharicuspa, Reuniricuspa, Caico, también Kunandia, Javarico, el Congreso del 18, 19, 20 de septiembre, el Congreso de la Coordinadora de seis Federaciones, Chamospaña, Cachan, Chai, Pano, įñacharicsico paraряд, Guatexmanta y Cacan, Breastmpana und Tepacha, Guatexmanta y zoz choza, en federaciones, también Sonொ 연�án, para que el Congreso» y coordinadora. Además subnotamos, hatim muchachará en la Universitiesm, ahora sean bastantes comisiones y timas, y así sea una comisión orgánica, política, cuando la instalación ha sido informada. Hacenfantan, que lo ha dicho en la Universidad?, er campeona y se encuentran respecto y toqué con diputados, Muchas gracias. Bueno, palabras de la compañera Emiliana Saucedo. Bueno, a finalizar el congreso decía, a ver, vamos a seguir, bueno, acá en la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, bueno, acá está José, un momentito, José, buenas participantes de las reuniones y avecina el congreso de la coordinadora. Muy buenas tardes a todos. Sí, justamente estábamos participando con lo que son las autoridades de las seis federaciones, así mismo para que los jóvenes sean partícipes de este congreso que se va a llevar, ¿verdad?, de los mayores. ¿Será importante ese congreso? Sí, será muy importante, tendrá la participación de los jóvenes, así mismo los jóvenes ya vamos a estar colaborando en las diferentes actividades que se van a necesitar en las federaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Palabras del secretario de actas, de la coordinadora de las juventudes. Y bueno, por último vamos a comenzar acá está el compañero Francisco. Compañero Francisco, bueno, ya todo listo seguramente para este congreso que se avecina de la coordinadora como transporte, van a participar. Buenas tardes. Saludar a Radio Soberanía desde acá, sí, hemos estado participando como transporte al sector trópico. Hemos acordado algunos puntos que se va a tratar en nuestro congreso de las seis federaciones, porque el congreso de las seis federaciones es la madre de las madres. Por lo tanto, vamos a estar presentes en algunos puntos que vamos a avanzar y que es de mucha importancia para nosotros como de las seis federaciones y también como autotransporte al sector trópico, hermano. Muy bien, muchas gracias compañero Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, con las palabras del compañero Francisco Córdoba, finalizamos el trabajo desde la coordinadora de las seis federaciones del trópico en la Ocaña. Bueno, gracias, muy buenas tardes. Bueno, estamos acá en la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Bueno, ha finalizado una importante reunión. ¿Cómo está, José? Bueno, estamos acá para poder conocer, bueno, las determinaciones. Vamos a escuchar, acá está, sin uso de la palabra, compañero Leonardo. De esa forma, a partir de las 10 de la mañana en punto, arrancar con el pleno del congreso, que va a ser un congreso, estoy seguro, muy bien debatido, de carácter nacional, inclusive de carácter internacional. En el tema político, orgánico, estoy seguro, vamos a llegar a excelentes determinaciones que va a beneficiar, no solo al trópico, sino a toda Bolivia entera. A nivel de la región latinoamericana, ¿qué estiman, qué piensan debatir? Vamos a probar como una tesis política, como una línea política, desde las seis federaciones del trópico de Cochabamba, cuál debería ser nuestro comportamiento, de los pueblos que luchamos por nuestra libertad, por la izquierda, por las revoluciones, y estoy seguro, el congreso sabiamente se calco, va a probar como una especie de tesis política o camino, donde los pueblos del mundo debemos pelear, luchar de qué manera, contra el imperio, contra el capitalismo. ¿Será otro impulso para una América plurinacional, este congreso? Estoy seguro, desde ahora hay una enorme expectativa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que estoy seguro que estas resoluciones van a ser un hito más, un desafío y un trabajo, un camino más por donde debemos andar los pueblos latinoamericanos en busca de una libertad plena para nuestros pueblos. ¿Le voy a decir un congreso después de un golpe de Estado? Sí, después del golpe de Estado, que lamentablemente intentó desorganizarnos, no solo al trópico, sino a nivel nacional, va a ser un congreso que estoy seguro, recalco, vaya a firmar nuestra lucha, nuestra convicción, nuestra esperanza de los pueblos de mantenernos en la línea de la izquierda. Muchas gracias, buenas palabras del compañero Leonardo Loza, secretario. Aquí está compañera Zébeca, vamos a seguir conversando. Acá están otros, vamos a conversar, aquí está compañera Emiliana, compañera Emiliana. ¿Cuál es el congreso de la coordinadora de las seis federaciones? También, en España, tenemos el congreso de la coordinadora de las seis federaciones, también tenemos el congreso de la coordinadora, además tenemos la universidad, entonces tenemos importantes comisiones, temas, una comisión orgánica, política, entonces tenemos las comisiones, discutimos, analizamos, y entonces muchas gracias bueno palabras de la compañera